¿Te gusta? Me encanta Ay, no sé por qué nunca había hecho esto Ya sé No entiendo cómo hay gente que no le gusta Se siente increíble, ¿verdad? Ay, sí Ay, creo que... Sí he tenido la oportunidad Es que tienes como 31 años, ¿no? Yo empecé a los 18 y le doy cada que puedo Pues eso de verte así tan entregado Creo que también le voy a dar todo el tiempo ¿Qué pasó, Pao? ¿Se atoró? Ay, sí Me está lastimando A ver, tranquila, yo te ayudo a sacarlo Hola, Meche Perdón, Pao Es que yo solo quería saber si había basura Ah, no ¿Necesitas que nos salgamos? Es que se me atoró el cabello y Mario me está ayudando Sí, aparte ya casi acabamos de armar las cajas, ¿sí? ¿Cajas? Sí, esas Ajá ¿Los dejo? Sí Adiosito Jamás pensé que a Mercedes le gustara votar Ay, es lógico, tiene hijos Oye, ayúdame a sacarlo, ¿no? Eso estoy intentando, pero no te muevas tanto Espérate Yo sí le doy Y me encanta votar Yo sí le doy y me encanta votar